Música Un cordial saludo para todos los cafeteros del departamento, en especial para las mujeres carreteras. Sin ellas no tendríamos posibilidad de estar en esta actividad. Acabamos de escuchar al señor gerente, al doctor Roberto Vélez, en el cual pues lo primero es el lema del Congreso Cafetero. Unidad, transformación y futuro. Café, la esperanza de Colombia. Cierto es que el señor gerente nos hizo un recuento muy interesante de las actividades que desarrollaron todo el año la Gerencia General de la Administración. Un informe muy completo en el cual nos demostró que tenemos varios retos. Nos contó también de la actividad que han desempeñado las empresas del gremio, que todas con un balance muy positivo. Entre los más interesantes está la de café globalizado, que dio unas utilidades muy altas. Y todos estos ingresos que han dado las empresas del gremio, van dirigidos al fondo del café. Y esos irán direccionados al bienestar de todos los agricultores y las familias cafeteras. Es un placer estar en este 88º Congreso Cafetero, porque el decir 88 años es mostrar la capacidad que tiene el café y la institucionalidad cafetera de trascender año tras año con dificultades, con cosas buenas, con esperanzas. Es un balance maravilloso y hay que ver cómo realmente el cafécultor es la base de todo esto que hoy se ha generado. Las cifras, el contarnos cómo va nuestra institucionalidad. Y que fue el único gremio que fue capaz de activar el país en esta pandemia. Y lo activó con una producción de café maravillosa, con unos precios muy buenos este año, que se irrigan en todo Colombia, en 600 municipios. Hoy nos contaba el gerente absolutamente esas cifras. Es una maravilla ver que el café no es de un día, el café es de todo el tiempo. ¡Gracias!